de Santo Domingo, José Rubén Gonel Cosme, Oficina Nacional de Derecho Onda. Ya mañana le estaba preguntando, que si es de MAU, es que si es de Bona, como es de Díaz, ya quería ser vecinos. Somos vecinos, que nos acompañen. Muchas gracias. Permítanme, ante todo, dar las gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes y también a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Mire, hace unos años vino aquí derecho de autor. Eso es una cosa. Esto es otra, ¿verdad? No, no, no. Esto es la Oficina Nacional de Derecho de Autor. ¿Y cuál es la que sale a perseguir a los que no pagan? Esas son las sociedades de gestión. Le explico bien claro. La Oficina Nacional de Derecho de Autor es la que se encarga de regular, supervisar, fiscalizar la sociedad de gestión y lo que es la Ley 6500 sobre derechos de autor y derechos con hechos. Las sociedades de gestión son las entidades privadas que están autorizadas por la ley para que puedan recolectar el dinero de sus miembros, que son los autores de canciones, de poemas, de libros, de software. No, eso son las sociedades de gestión. Ahora mismo hay cinco aprobadas, que son Sodae, Sodimpro, Esgacedón, Ejeda y Sodomapla. Mire, una vez entrevistamos a uno de ellos, yo no recuerdo, y hablábamos de eso. Y hoy yo fui a una clínica y le pregunto, había un interno, y le pregunto a la señora que lo acompaña, ¿y por qué es raro que usted no tiene la televisión prendida? Y entonces el camillero que estaba ahí dice, es que no, no funciona. Digo yo, ¿todavía? ¿Desde aquella vez? Y dice, sí. Digo, pero eso tiene como tres ayes, no como cinco. Pero yo recuerdo que fue como ayer, que teníamos esa disputa, que en las clínicas no hay televisión, porque por cada habitación con televisor le cobran, le cobran como para, no es por cable, no tiene nada que ver con cable. No, no, le cobran por el uso del televisor, porque los televisores transmiten contenido. En el contenido están lo que son las películas, están los videos, está la música, están todos los documentales, está de todo lo que usted ve en televisión, es contenido, y eso lo hacen los autores. Entonces ellos llegan a un acuerdo con los usuarios y estos le pagan una mensualidad, eso dependiendo del acuerdo que ellos lleguen. Pero entonces lo que ha pasado es con la sociedad de gestión y las clínicas, Andeclip específicamente, porque hay algunas clínicas que ya tienen el acuerdo, no se han podido poner de acuerdo con el monto que van a establecer, que no es un monto tan grande, hay una propuesta incluso que voy a mencionarlo, porque con mucho orgullo me llena decirlo, que el doctor Julio Gonel, que era miembro de Andeclip, ahora mismo no está como miembro de Andeclip, le hizo una propuesta y creo que ellos están ya negociando, nosotros estamos como intermediarios para que esa negociación se lleve a cabo, si Dios lo permite, antes de que finalice este año. Pero si no es mucho, son tacaños, eso, ¿y lo que cobran ellos? No ese es el problema, el problema es la falta de conocimiento. O sea, la ignorancia a veces nos lleva a nosotros a cometer errores y a dejar de dar un servicio, pensando que tenemos que pagar unas grandes sumas, cuantiosas sumas, como ellos pensaban, y cuando vemos la realidad y se le explica y se sientan y conversan, se pueden dar cuenta que realmente las sumas no son tan grandes como ellos pensaban. Pero ustedes como entidad no son reguladores. Estamos regulando, pero son... No tienen que, por lo menos, intervenir. Estamos como intermediarios, sí, estamos como intermediarios. Pero cinco años es mucho, en una clínica que tú no te interes y no puede haber nada. Realmente yo tengo un año en la institución y ese ha sido uno de los primeros puntos que hemos querido focalizar y casi logramos un acuerdo hace unos meses atrás. Luego hubo una situación, también estaba la situación del COVID, estaba todo esto. Todo esto ha traído situaciones que no han permitido que se cierre. Ahora volvimos a retomar el tema y estamos haciendo todo lo posible para que esta solución llegue lo más pronto posible. A las clínicas, hoteles, restaurantes, a los colmadones, a todo el mundo, a todo lo que le corresponde, a todos los usuarios que le corresponde pagar. Porque todo el que transmite música y lo hace con sentido de lucrarse, con sentido comercial, también tienen que entender que los autores son propietarios de un derecho. Y este derecho que ellos tienen también, de que una vez hicieron una canción, una vez hicieron cualquier creación de ellos, ellos tienen que ser resalcidos también. Esas son las famosas regalías que ustedes escuchan a los artistas decir, recibí una regalía tanto. Esas son las famosas regalías. Y esas son las sociedades de gestión que tienen que conseguir esa regalía. Pero en el caso de ustedes, en el caso de ustedes, ya como Onda, ¿le compete los conflictos, resolver los conflictos, o solamente es regular la parte de lo que es película, de lo que es novela, toda esa parte? Todo eso nos corresponde a nosotros. Ahora, los conflictos son entre, si son entre dos personas físicas o morales de manera privada, nosotros lo más que podemos hacer es intermediar, servir de intermediario. Y buscamos muchas soluciones. Tenemos incluso un departamento de mediación de conflictos. Estos temas de las clínicas con la sociedad de gestión, los estoy manejando directamente nosotros desde la parte administrativa. El equipo administrativo, conjuntamente con el equipo de Onda, estamos trabajando esos temas para darle la importancia que realmente tiene. Pero es precisamente por eso que nosotros estamos aquí hoy. Estamos buscando invitarlos a ustedes, invitar a todos los autores, intérpretes, ejecutantes de derecho de autor, y así a los mismos dueños de clínicas, a los mismos dueños de restaurantes, y de negocios que transmitan contenido, a que participen en un conversatorio que vamos a tener el próximo día 17 de este mismo mes, a las 6 de la tarde en el Gran Teatro del Cibao, donde vamos a tener un compartir y vamos a hacer un reconocimiento a grandes autores dominicanos, pero específicamente de la ciudad de Santiago. Y también un reconocimiento póstumo a un santiaguero que fue uno de los mejores intérpretes y autores de músicas preciosas, que cantó incluso una, que compuso una de las canciones más bonitas que Santiago tiene, que eso nos lo vamos a reservar para cuando llegue ya el momento de anunciarlo. No, no hay sorpresa para el programa. Yo sé cuál es el autor y sé cuál es la canción también. No, pero no la diga. Pero no la vamos a decir. No la diga, pero de eso es lo que sabe, porque ya todo lo que es santiaguero sabe quién es. No, yo no soy de aquí, soy de Villa. Víctor, Víctor. Soy de Villa, alta gracia. Vecino tú. Sí, sí. Víctor, Víctor, era vecino de aquí. Vecino de él, yo. Ah, tú de él, no Víctor, Víctor. No, no, yo, yo. Mi gran amigo, mi gran amigo Víctor. Entonces, eso lo vamos a hacer el próximo día 17. Lo queremos llevar a grandes ciudades como son Santiago, Santo Domingo, La Vega, porque es mi ciudad. También queremos llevarlo al este, queremos llevarlo al sur, porque la intención de nuestra campaña educativa, la cual hemos denominado Ponte en Onda, lo que consiguió, lo que persigue más bien es llevar el derecho de autor, el conocimiento del derecho de autor a todos los dominicanos, porque ustedes no lo crean, todos, todos somos tocados por el derecho de autor, de una forma u otra. Cuando usted va a un restaurante, quizás usted dice, yo no voy a pagar nada de derecho de autor, yo voy a ver música, voy a la discoteca, yo bailo. Y realmente en la cuenta a usted le están cobrando lo que es el derecho de autor. Y además que vienen unos cambios en esta materia que también nos va a impactar de manera directa en su momento. Cuando ustedes comiencen a escuchar lo que es copia privada, comiencen a pensar que también eso es un pago de derecho de autor que nos va a tocar a todos. Vamos a hablar de eso más adelante, me gustó la idea de ir por los pueblos, porque todo es Santiago, la capital, la vega, porque está en Aravacúa. Entonces en los pueblos ya hay que tomarlo en cuenta, porque ellos tienen sus canales, tienen sus periódicos, sus emisoras, y van con más alegría, porque tienen menos compromisos que nosotros. Y deben ser en la, por lo menos, son 31 provincias, 32 provincias, sí, van a ser 33. Por lo menos en ubicarlas, que no sean las 32, pero que queden como conjuntas, en la línea noroeste. Vamos a llegar a cualquier rincón del país, porque los dominicanos somos, como le dije, somos todos usuarios de lo que es el derecho de autor. Pero ustedes tienen la idea de cuánta gente creativa tiene la República Dominicana. Ustedes saben que los últimos negocios que se han hecho en el mundo entero, ahora mismo, que son los más lucrativos, no son inventos, no son cosas palpables, son todos creados con la mente, son todas creaciones. Ustedes pueden ver la persona más rica del mundo ahora mismo. No han tenido que comprar una cosa para revenderla, ni han tenido que comprar un equipo para hacer otro equipo. Inventos. Son todos inventos. ¿Usted es locutor? ¿Tiene voz de locutor? Muchas gracias. Le dije en un programa un día que tenía la voz bonita, en el programa donde me quisieron matar. Yo recuerdo. Me quisieron explicar. ¿En qué programa mañana? En mañana es que oye todos los programas. Sí. No, en el programa cuando... ¿En el sol de la mañana? Sí. Ah, ¿qué pasó ahí? ¿Se lo explico? Sí, puede explicárselo porque fue real. Mira, hubo una confusión que fue el escándalo en el país de un subfuncionario del gobierno que fue denunciado por una joven y ella se compuso con su marido para, claro, para ponerle el audio y el video de que él la estaba sacando, su jefe, invitándola. Estaba fuera del país, le estaba viendo unas vitrinas, estaba comprando cosas de lujo para ella y quería salir con ella. Hasta que ella le dijo que ella estaba con su marido, tiró un coño y ahí terminó la... ¿Es así o no es así? Algo parecido, sí. Entonces, ahí que él dice que... Pero, ¿qué ocurre? El otro no tenía voz del ocultor. Conciencialmente el nombre del señor era Don Rubén. El mismo nombre. Exactamente. Sí. Y no tenía voz del ocultor. Al principio sí, al principio pusieron una voz que parece que fuera como si fuese imitándome. Sí, como un doblaje parecía al principio. Entonces, en el programa, cuando me llamaron para hacerme la entrevista, yo realmente lo cogí todo como a broma, porque realmente yo no creía que eso estaba pasando de verdad, porque cuando usted no comete un error, usted está tranquilo. Y yo estaba bastante tranquilo y yo lo que le dije, pero se parece mucho a la voz. Dice, bueno, pues tiene la voz muy bonita, porque yo me siento que tengo la voz bonita. Sí. Y de verdad, o sea, si algo bonito yo tengo, si algo bonito yo tengo es la voz. Tiene su voz, sí. Yo pensé que era el ocultor. Yo quiero irme a lo institucional. Ya que el chisme... Pero es el chisme que se resolvió. Sí, bueno. Era otra persona. No, no, no. A nivel de aclaración, yo creo que el país entero entendió que no era yo. Se aclaró. No, quizá haya gente que... Él fue víctima. Todavía hay gente que puede pensarlo, pero yo... O que quiere pensarlo. El propio autor, que no me voy a referir al nombre realmente porque sé que no es prudente, admitió que grabó el asunto de que para precisamente educar en esa dirección. Pero no calcularon el daño, el daño moral, emocional y por suerte no físico que pudo haber ocurrido. Sí, gracias a Dios. ¿Cómo está tratando la onda, la piratería en el país? Muy buena pregunta. La onda que está encargada de evitar la piratería en la República Dominicana. Estamos preparando ahora mismo conjuntamente con UNAPI y conjuntamente con la OPTI, que es la oficina del gobierno que tiene que ver con los activos intangibles. A los activos intangibles. Y hemos confeccionado un plan de trabajo, donde estamos solicitándoles primero a las instituciones del Estado a que todas adquieran sus licencias de manera legal. Y estamos también diligenciando con los proveedores de estas licencias, de que nos faciliten las licencias con un mejor precio. Lo cual queremos inmediatamente, logremos este acuerdo con ellos, poder hacer que las oficinas del Estado, todas, adquieran esas licencias y también irnos a la parte privada para que estas tengan mejor precio de todas las licencias que se compran en la República Dominicana, que no son dos y tres pesos lo que se gasta en eso. Una licencia, o sea, en licencias, ahora mismo cualquier institución puede gastar millones de pesos. Pero lamentablemente son, es como dije, es derecho de autor, es un trabajo que realizó alguien y que quiere venderla para sacar los beneficios y el precio de su creación. Entonces, eso es lo que ya es, es la piratería más fuerte que estamos enfrentando en la República Dominicana. Tenemos otros que hemos hecho un convenio con TEP, con Claro y Altis, que hemos hecho, y el Ministerio de Industria y Comercio, donde estamos enfocados ahora mismo en encontrar todas las, aquí también tiene que haber en el hotel, emisoras ilegales que están pasando contenido de manera ilegal y con las que están pasando a través del Internet contenido de manera ilegal. También están algunas emisoras de televisión, unos canales de televisión que lamentablemente están actuando de manera ilegal. Y todo eso, nosotros ya hemos hecho un levantamiento y ustedes verán pronto las cosas que van a suceder en el país, porque estamos trabajando para eso. Porque no es justo que ustedes vienen aquí a una emisora, a un canal que está totalmente ilegal, ustedes tienen que pagar una renta mensual, tienen que pagar algunos impuestos, el canal también tiene que pagar unos impuestos, tienen que pagar de todo y viene uno, hace un canal fantasma y con ese canal fantasma transmite contenido, transmite todo, hace un programa, sabrá de qué parte, con la inversión que hizo. Entonces, es una competencia desleal frente a ustedes, que ustedes tienen que pagar impuestos, tienen que pagar la renta, tienen que hacer unos pagos y esas personas no tienen que hacer nada porque hacen un canal de manera ilegal y punto. Entonces, ahí ellos van de robo, porque ellos se ahorran todo el dinero que tienen que ver con pago de renta, con pago de impuestos, con pago quizás hasta de empleo manía, todo eso. Y estos cables que yo voy y en una hora, o sea, voy donde el dueño y busco una hora y tengo un programa o un canal, ¿esos pagan? Dependiendo, si están de manera legal, porque por ejemplo, ONAPI, ellos tienen que tener... ¿Cuál es la legalidad? Bueno, la legalidad... Si son, por ejemplo, cables de televisión y dentro del cable yo tengo un canal. Tienen que estar de manera legal frente a ONAPI, es lo primero. O sea, el canal o el cable. O sea, el canal, no, perdón, frente a Indotel. O el cable. A Indotel, ambos. Ambos, porque uno transmite en varias unidades y el canal transmite a través del cable, pero necesita tener todas las licencias que le corresponde tener a través de la Indotel. Y también tiene que tener la licencia que nosotros le otorgamos para que pueda transmitir derechos y contenidos de lo que tiene que ver con los autores. Es tremendo. Bueno, yo quiero aprovechar su presencia y le voy a ser honesto, como debe de ser, porque yo soy parte de lo que le voy a preguntar. Como yo hay miles de ciudadanos que tienen periódicos digitales, yo tengo uno que se llama trinchera digital, con todas las de la ley, claro. Registraron a ONAPI, acabo de apagar impuestos ahora mismo porque se venció en los 10 años, etc. Pero el copy-paste, si no existiera el copy-paste, yo no pudiera, no tuviera vivo. Se lo digo con toda honestidad. ¿Cómo fue? Si no existiera el copy-paste, él me entiende, yo no pudiera vivir tomando noticias del ITIN Diario, tomando noticias del Nacional, tomando noticias del Periódico, que aunque yo le doy el crédito y digo, tomado de tal periódico. Ya usted está cumpliendo con la parte que se llama derecho moral. El derecho moral es cuando usted reconoce quién hizo el artículo. Ahora, cuando usted dice que usted lo escribió, usted está plagiando. Claro que sí. Está violando un derecho de propiedad porque mi escrito es mi escrito. Y si yo tengo mi escrito y usted lo usa como suyo, usted me está faltando respeto, lo primero. Entonces, si usted lo está haciendo... Y una mediocridad además de parte de... Una vez me dijo un director amigo mío, muy conocido, que ya eso se iba a acabar porque hay periódicos hechos, de periódicos, que no redactan, en el caso tuyo, tú redactas. Así es, yo le doy forma, hago mi título, le doy su forma diferente. Y en el trozo que es de ello textual, pongo tomado, por ejemplo. Con eso yo me pongo... Sí, por lo menos está cumpliendo con la parte del derecho moral. Porque, por ejemplo, un periódico lo que hace es noticias. Y como son noticias, sino a menos que usted agarre un editorial, un editorial que ya es una cosa trabajada, es un artículo creado que salió de la cabeza y del intelecto de una persona, y usted lo agarra y lo pone en su artículo como algo suyo, está violando el derecho moral y patrimonial. Porque un documento así puede tener valor pecuniario. Entonces hay que tener cuidado. Una vez los compositores no vivían, bueno, pasaban hambre, pero después que están cobrando, le entran sus chelitos mensuales. ¿Cómo va eso? Eso es justamente... Se le está pagando bien. Por ejemplo, a Víctor Víctor, que tiene muchas composiciones. Su esposa, sus familiares pueden vivir lo que se le está pagando. Después de la muerte de Víctor Víctor, al año siguiente comienzan a contarse 70 años para que sus familias, herederos, nietos, bisnietos y todo lo que tengan que ver, hasta 70 años puedan disfrutar de los beneficios que dejan esas producciones de Víctor Víctor. ¿70 años? ¿70 años? Y después de los 70 años se convierte en... Patrimonio. Patrimonio, dominio público, que es cuando usted puede utilizar cualquier... lo puede usar usted para cualquier cosa, cantarlo, montarlo en una tarima y usarlo como ya desde... Es decir, que ya no tiene dueño. Exactamente. Ya no tiene dueño. Aquí son 70 años que eso dura. Después de la muerte, por ejemplo, el caso de Johnny Ventura, las producciones de Johnny Ventura, todas las creaciones de Johnny Ventura, todas sus autorías, a partir de los 70 años, a partir del día primero del año que viene, se cuentan 70 años para que sus herederos puedan disfrutar de eso. De hecho, aquí en Santiago... Y en ese periodo, antes del año... Él cobra. Sí. Los hijos viven, los familiares. Es como si fuera que usted hace un contrato y a partir del 30 comienza a cobrarlo. No, usted cobra desde el principio. Desde el otro día, los familiares son herederos también. O sea, los herederos son herederos completamente. José Rubén, en este momento hay una cantidad de plataformas que se están desarrollando, inclusive en YouTube ya se está desarrollando lo que es una cantidad de emisoras y contenido a través de las redes. Entonces, ¿eso ustedes lo controlan o ustedes le dan permiso o ustedes lo controlan? Eso debería ya tener, comenzar a tener los permisos de transmisión. Primero, del mismo Indotel, porque está transmitiendo y están convirtiendo de manera desleal con ustedes mismos. Pero también para transmitir cualquier derecho. O sea, YouTube, que es una plataforma de música, Spotify, que es una plataforma de música, y todas las que transmiten contenido, películas y cosas así, pagan el derecho de autor. Lo pagan en el país que le corresponda. Pero si usted agarra uno de esos contenidos que están ahí y lo pone para exhibirlo públicamente, también entonces usted, como dueño del local que lo esté exhibiendo públicamente, también tiene que pagar el derecho de autor. Por eso es importante la campaña que estamos haciendo, la campaña de Ponte en Onda, que es para que la gente conozca lo que es el derecho de autor. Y por eso estamos manejándonos con todo lo que estamos haciendo a nivel de diferentes pueblos. Tenemos el 17, como les dije anteriormente aquí, un conversatorio en el Gran Teatro del Cibao, donde van a participar muchos autores, van a participar abogados que conocen perfectamente la ley. Va a estar sirviendo de moderador el señor Armando Olivero, que es músico, compositor y abogado, y arreglista también. También eso lo vamos a llevar el 25 a La Vega, allá en Casa de la Cultura de La Vega. Y ahí tendremos también un evento similar, un conversatorio también, reconocimiento a tres industrias veganos también. Y luego vamos a Santo Domingo, el día 9 de diciembre, donde vamos a hacer el mismo evento que aquí, para que ustedes vean, no fue primero en Santo Domingo, sino Santiago primero, donde vamos a hacer el mismo evento y allá vamos a tenerlo en el Teatro Nacional, donde vamos a tener también un reconocimiento a grandes autores e intérpretes y ejecutantes de la República Dominicana, pero específicamente de Santo Domingo. Bien, muchas gracias. No, no, yo quiero, antes de despedir a José Rubén, con él, yo quiero preguntarle nada más lo siguiente. ¿La Onda tiene un solo local? ¿Dónde tiene locales? ¿Y dónde acudir uno? Bueno, muy buena pregunta y gracias por hacerla, pero se me iba a pasar, que la Onda tiene justamente en Santiago, para toda la región norte, tiene una oficina aquí ubicada en la Estrella Sadalat, en el edificio donde le llaman el localito, edificio Antonio Guzmán, aquí tenemos al licenciado Jesús Castro Brioso, que es el encargado de todo lo que es la región norte, y ahí estamos dando los mismos servicios que estamos dando a Santo Domingo, además de nuestras plataformas, que usted va a onda.com.gov.gov y usted puede registrar 40 servicios en línea y presencialmente en Santiago y Santo Domingo. Hasta ahora. Bien, muchísimas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias, José Rubén Gornel, de la Oficina Nacional de Onda. Él es, usted es el director. Hasta ahora, si no, hasta que me destituyan. Sí, claro, esto da vuelta. ¿Estás haciendo un buen trabajo? Sí, estamos haciendo un buen trabajo. No lo van a destituir. Para eso fue que nos designaron, para hacer un buen trabajo, y el día que el presidente quiera la posición, la va a tener con mucho gusto, y yo sí, y voy a salir de ahí feliz, porque ya, con lo que hemos hecho nosotros en Onda, yo puedo sentirme tranquilo de que hemos hecho un tremendo trabajo. Hemos convertido a la Onda en una institución real del Estado, porque Onda no era una institución del Estado. Onda era algo que estaba ahí, pero que no funcionaba. Muchas gracias. Excelente entrevista, vámonos a unos consejos comerciales, y luego regresamos.